Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenía Que sé vivir sin ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo En mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Música Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenía Que sé vivir sin ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo En mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Música 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 Música